La puerta de mi querido, ya se abrió, de lágrimas ya se hinchó. Como la primavera que así salió, la bella niña que ha morido. Que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti me muero hoy. Que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti me muero. Que yo por ti, que yo por ti me muero. Que yo por ti, que yo por ti. Que yo por ti, que yo por ti. Que yo por ti, que yo por ti me muero hoy. Que yo por ti, que yo por ti me muero. Que yo por ti. Que yo por ti, que yo por ti me muero hoy. Que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti me muero hoy. Que yo por ti, que yo por ti. Que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti. Que yo por ti. Que yo por ti. Que yo por ti.